Escúchame, Señor, porque eres bueno Escúchame, Señor, porque eres bueno Por ti he sufrido, oprobios, y la vergüenza cubre mi semblante Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre Pues me devora el celo de tu casa El odio del que te odia en mi recalque Escúchame, Señor, porque eres bueno A ti, Señor, elevo mi plegaria Ven en mi ayuda pronto Escúchame conforme a tu clemencia Dios fiel en el socorro Escúchame, Señor, porque eres bueno Y en tu temora vuelve a mí tus ojos Escúchame, Señor, porque eres bueno Se alegrarán a verlo Los que sufren Quienes buscan a Dios Tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye, oh pobre, ni olvida Al que se encuentra encadenado Que lo alaben por esto cielo y tierra El amor y cuanto en él habita Escúchame, Señor, porque eres bueno El amor y cuanto en él Gracias por ver el video